En el barrio Padre Carlos Mujica, también está hoy prevista la reunión del Consejo de Gestión Participativa, que se fue postergando, se postergó la semana pasada, iba a ser el miércoles y finalmente la postergaron para el día de hoy. En el gobierno de la ciudad, la Secretaría de Integración Social y Urbana sigue pretendiendo tratar el tema de cómo pagará la gente, cómo pagarán las vecinas y los vecinos el consumo del servicio eléctrico. Con una caradurez total, porque no me cabe otra forma de decirlo, pretenden hablar de eso sin dar respuesta a algo central y que va primero de cómo van a pagar. El gobierno de la ciudad, Rodríguez Larreta, Diego Fernández, tienen que explicarle a las vecinas y a los vecinos del barrio Padre Carlos Mujica cómo les van a brindar el servicio, qué servicio de electricidad les van a dar. Primero es eso, antes de decir cómo quieren pagar. Primero, tienen que garantizar que la provisión de electricidad sea la misma que en toda la ciudad de Buenos Aires. La misma ciudad, los mismos derechos. Nos hemos expuesto y hemos compartido con ustedes larguísimas notas, muchísima documentación respecto a la ilegalidad de lo que quiere hacer Diego Fernández. Es ilegal. Entonces, como es ilegal y no le encuentra solución al tema, quieren distraernos, quieren distraer a las vecinas y a los vecinos discutiendo de otras cosas. Instalar discusiones que no vienen a cuenta. No hay que discutir cómo quiere pagar cada vecino o cada vecina, si lo quiere hacer con un medidor, si lo quiere hacer como prepaga. No. Eso vendrá mucho después, cuando estén dando el servicio. Lo que tiene que hacer Diego Fernández es explicar cómo va a cumplir con lo que la ley dice. Y lo que debe hacer también es mostrarnos a todos y a todas dónde están los caños para la instalación eléctrica subterránea. Que fueron cotizados, que fueron presupuestados, que fueron dibujados en los planos que ustedes hicieron y para los cuales estaba la plata. Como les digo habitualmente, Diego Fernández, los caños o la plata. O está la plata o están los caños abajo de la tierra. Las dos cosas no pueden faltar. ¿Quedó claro? O están los caños puestos abajo de la tierra o está la plata que tenían para esa obra. Si no, algo raro habrá pasado. Eso va a suceder en el día de hoy, en la reunión del CGP. Sería realmente interesante que en la reunión del CGP entre los funcionarios de la Secretaría de Integración Social y Urbana y las vecinas, los vecinos, las delegadas, los consejeros, las consejeras, pudieran poner en alguna pantalla el informe que hicimos nosotros desde Urbana TV y que compartimos en las cámaras de cómo fue el proceso de reurbanización en Villa 20. En esta misma ciudad, bajo la órbita del mismo ministerio del cual depende Diego Fernández, pero donde hicieron las cosas de manera muy diferente, de manera legal. Las casas son de ladrillos, los vecinos querían gas y resolvieron el tema de la instalación de gas por cañería, gas de red. Y las obras para la instalación eléctrica son las legales, por abajo de la tierra, no con poste. Eso lo dijeron los funcionarios del gobierno de la ciudad, funcionarios macristas del gobierno de la ciudad, del mismo ministerio del cual depende Diego Fernández, en otra villa, en otro barrio popular, donde se está llevando adelante otro proceso de reurbanización. Con una diferencia, ahí en Villa 20 tienen menos plata de la que tiene Diego Fernández para la Villa 31. Y con otra diferencia, tienen menos habitantes de los que tiene la Villa 31. Y una tercera diferencia, tienen menos plata, tienen menos habitantes y construyeron más casas de las que se planificaron construir acá. De eso tendría que hablar Diego Fernández hoy en el CGP. No de cómo le van a cobrar, cómo eligen pagar las vecinas y los vecinos, un servicio que todavía no tienen.